Partiendo de la base de que, por ejemplo, el ego, este famoso, el arquitecto, para mí ya no existe. O sea, no es una cuestión de por qué yo te lo digo, por qué yo sé más que tú, sino por qué es que soy profesional en esto. ¿Cómo lo ves tú, Oscar? Sí, pero sí, vamos a ver. Yo creo mucho en el poder de la seducción. Yo creo que el poder de la seducción es el arma que puedes llegar a tener cuando tú montas un estudio. Si no tienes seducción, entonces olvídate de tener un estudio. Entonces, claro, yo creo que la vida es la que te va filtrando. La vida es la que te va, digamos, de alguna manera saber si puedes elegir o no puedes elegir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancamos este debate, un debate que promete ser muy interesante. En estos tiempos de Instagram y de arquitectura toda muy terminadita y fotos muy chulas, pues nos animamos a hablar un poco más de lo que es el día a día de la profesión. Nos salimos de la foto bonita, pero sin embargo hablaremos de Instagram y de la comunicación dentro de un estudio de arquitectura o dentro del mundillo arquitectónico, por supuesto que sí. Y la idea es como bajar a lo terrenal. Es decir, que podamos estar una horita hablando de temas que normalmente hablamos los arquitectos y arquitectas, pero que en la red generalmente no se habla tanto. Bueno, sí que se habla a veces. De hecho, en nuestro propio blog de Stepinibarno intentamos hablar desde hace tiempo. También nosotros llevamos otros blogs, como el blog de Fundación Arkea, donde varios corresponsales también suelen hablar de temas bastante terrenales, pero como que igual no hay tantos espacios como para podernos comunicar desde aquí. Entonces, esta es la idea de este debate, que lo realizamos aquí desde Stepinibarno. Tenemos la suerte, como siempre, de tener cerquita a SEMAS, que son patrocinadores nuestros desde hace un montón de años y da gusto tenerlos siempre apoyando cualquier iniciativa que lanzamos. Y luego, bueno, pues una de las suertes que tenemos desde Stepinibarno es que, como ya llevamos muchos años, pues también conocemos a mucha gente y la gente en general, como es el caso, son gente muy maja y muy generosa y cuando proponemos que se dejen liar, pues se suelen dejar liar. Además, en este caso, con HArquitectes tenemos la suerte de tenerlos en contacto desde que lanzamos el blog, porque recordamos que el blog de Stepinibarno se lanza con la utópica idea de hacer entrevistas a arquitectos y arquitectas, arquitectos que en ese momento estaban emergiendo, hoy, 12 o 13 años después, pues ya tienen trayectoria muy consolidada. Y bueno, hemos seguido pues mirando varias cosas. También ahora estamos como muy presentes con el tema de entrevistas, todos nos seguís también con el tema de ArquicaFES y disfrutando mucho de lo que es el día a día de la profesión de arquitecto y arquitecta. Así que nada, vamos a arrancar este debate que promete ser enriquecedor, muy potente. Como siempre, estoy aquí con Darío, Darío Núñez, muy cerquita, colaborador habitual de Stepinibarno. Y si te apetece, Darío, nos presentas un poquito a los ponentes que tenemos para este debate y vamos arrancando. ¿Cómo lo ves? Muy bien, Lorenzo, ¿qué tal? Hola a todos. Nada, brevemente, porque son sobradamente conocidos, voy a presentar a Belén Martín Granizo, que es arquitecta por la EPSAM en 1994. Crea junto a Daniel Díaz Fonts su estudio de MG Arquitectura, que se dedican sobre todo a concurso público con edificios singulares y edificios públicos en general. También Belén tiene un perfil de gestora, ya que ha sido, por ejemplo, concejalada de urbanismo en León de 2011 al 15. Y, muy importante, la relación que tiene con nuestro patrocinador ASEMAS, que ha sido representante de los mutualistas desde 2010 para León, Palencia, Salamanca y Zamora. Y una cosa que me ha hecho, me ha dado curiosidad, que ya te preguntaré sobre la vertiente de desarrollo y gestión de promociones inmobiliarias. Ya nos contarás un poco sobre ese tema. Ahora también os presento a Óscar Miguel Árez, ya lo conocéis. Hace poquito que le hicimos un Arquicafé, que estuvo muy entretenido. Es arquitecto por la Universidad de Valladolid. Funda en 2012 Contextos de Arquitectura. Director de la, en actualidad, director de la 15 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, España vacía, España llena, Estrategia de Conciliación. Yo soy muy fan de su tesis sobre el GATEPAC, 1938-39. Es profesor en la ESA de Valladolid y arquitecto municipal, etcétera, etcétera. Y un tío muy majo. Laura Ortín, que es nuestro nuevo fichaje, fichaje estrella, arquitecta por la Universidad de Valencia. Funda su despacho en 2011. Os leo una pequeña frase de su web, que me ha gustado mucho. La arquitectura, sin importar la escala, se afronta con respeto, recuerdo, acogimiento, honestidad y siempre, siempre economía. Muy importante hablar de las perras, me parece. Docencia en máster, tiene un programa de radio y también me parece muy interesante que has creado una marca de diseño y moda, ¿no? Lo diseñalo. Muy bien. Y ahora, por último, con David Llorente, del estudio H-Arquitectes, formado por el mismo Yusef Ricard, Xavi Ross y Roger Tudó. Todos conocéis a Arquitectes, innumerables premios, premiado incluso con el premio MAPEI, nuestros amigos también, que en otras ediciones, profesores invitados en innumerables universidades. Y me ha gustado, releyendo un artículo sobre vosotros, de nuestro amigo Jaume Pratt, una cosa hablando sobre la casa 1101, ¿no? La distribución de la casa se ajusta al modo de vivir de la familia propietaria, recogida en un documento privado que ellos mismos elaboran para los arquitectos. Ese tema me ha molado tela. El documento ese privado, si quieres podemos hablar después un poco por encima. Y nada, y faltaría Ana o Eugenio y Bach, que ya sabéis que no pueden estar con nosotros. Doy paso al compañero Lorenzo. Perfecto, Darío. Muchas gracias. Un gusto teneros a todos y a todas con nosotros. Buenos días, chicos. Empezamos el debate y nada mejor que hablar de responsabilidad. Yo recuerdo ahora en el 2003 cuando montábamos nosotros el estudio de arquitectura y, claro, yo con toda la inocencia del mundo, habíamos trabajado en algún estudio previamente, pero tampoco mucha cosa. Entonces fue como un poco una experiencia y yo me acuerdo de las primeras visitas de obra, del susto en el cuerpo que yo tenía y decía yo, pero esto no se paga con dinero. No sé lo que va a pasar. Luego, por suerte, en todos estos años, pues creo que solo he tenido un pequeño incidente, que está muy bien para tantos años, pero yo me acuerdo de ese susto en el cuerpo, ¿no? Y decir, esto no hay forma de pagarlo, ¿no? Desde, claro, un pipiolo que no estaba especialmente preparado desde la escuela, en general, para nada más allá de la arquitectura, mucho menos para gestionar un estudio de arquitectura, mucho menos para estar en la obra, para lidiar con toda esa gente que llevaba ahí tantos años. De hecho, recuerdo que la primera obra era un solar muy pequeñito aquí en Estella y yo no lo veía tan difícil cuando empezábamos, pero cuando empezaba había que derribar, derribamos, y me dice el encargado de obra, yo creo que esta es la obra más complicada a la que me he enfrentado en todos estos años de carrera. Y yo, Dios mío, claro, había un desmonte al final que era bastante complejo, pero yo no era consciente, y ahí yo como que ya me cagaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vivís vosotros esta responsabilidad que asumimos los arquitectos y arquitectas cuando empezamos un proyecto de arquitectura? ¿Cobramos lo suficiente en los proyectos y en esta parte final? ¿Qué experiencias habéis tenido? También en este sentido, Belén, desde ASEMA, seguro que puede aportar muchísimo con su visión del día a día con este temazo. ¿Cómo lo veis? Pues mira, si os parece, empiezo. Yo, como vosotros, aunque he sido joven también, aunque a veces nos olvidamos que hemos sido jóvenes, salimos de unas carreras preparados de unas escuelas de arquitectura maravillosas, en España hay un nivelazo de formación tremendo, pero somos ilusionados de la arquitectura, salimos siendo arquitectos de la ilusión. La realidad luego, pues realmente es tremenda, es dura, estamos en un sistema donde no se construye con toda la solvencia que necesitaríamos, y entonces esa intranquilidad de la realidad, del encontronazo con lo que es levantar un ladrillo sobre otro, pues requiere un aprendizaje y requiere sobre todo una protección. Y aunque seamos jóvenes, tenemos que ser conscientes de que tenemos unos riesgos, de que podemos tener unas reclamaciones, pero sobre todo que tenemos que estar acompañados por los mejores, ya sea ASEMA, ya sea los colegios de arquitectos. O sea, siempre hemos estado un poco, o sea, nos quita una parte, nos da una tranquilidad en la ejecución de lo que nosotros desarrollamos en nuestros proyectos. ¿Qué necesitamos para, necesitamos confiar? Confiar en la estructura que nos soporta en el caso de que tengamos un problema. Que no tenemos por qué tenerlo o sí los tenemos. Ese es nuestro grave error. Que pensamos que la arquitectura de papel que hacemos en las escuelas se resuelve sola y es enormemente dificultoso. Y para eso es fundamental confiar en gente como ASEMA, que tiene una experiencia de 40 años en protegernos, en los colegios de arquitectos, pero también en la formación. Es vital, vital la prevención. O sea, todo lo que prevengamos, pues evitará que luego tengamos que llamar a ASEMA y decir, oye, que tengo este problema y solucioname, apóyame o asesorame. Yo soy mi partidaria de la formación post-escuelas. Que seamos capaces de colaborar en los estudios, de aprender mucho de los que ya saben y de formarnos mucho, porque creo que es la garantía de que tengamos un seguro, de que tengamos un futuro profesional en una aventura fantástica, que es la de la arquitectura. Yo soy una emocionada e ilusionada todavía mis años de la profesión, pero que nos protejamos, que vayamos tranquilos, que no te pase lo que te pasó a ti. Estabas como asustado en lo que podía pasar. Yo voy a empezar fuerte. Nos preguntaban en el Instatextura del lunes, por ejemplo, a ti, David, por poner uno, porque te tengo al lado, ¿aceptáis todo tipo de trabajo o solo hacéis aquellos que salen publicados? Nos lo preguntaba Arquitectura en Blanco. Has dicho aquellos que salen publicados. Sí. Si los supiéramos de antemano. Nosotros en las clases, en los cursos de identidad digital, decimos que es liberador decir que no a algún proyecto. No, a ver, en nuestro caso, como siempre hemos tenido, digamos, la certeza de que si quieres profundizar en los proyectos, tienes que limitarlos, tienes que concentrarte en los que puedes abarcar, porque si no es imposible tener el control o llegar al nivel que uno espera. Pues no es que selecciones, pero sí que es verdad que si pones este límite en el número de proyectos, pues de una manera, digamos, automática, se tiene que gestionar. Y eso hace que evalúes muy bien las propuestas que te llegan con el objetivo de darte realmente cuenta de si los valores que buscan son los que tú puedes aportar. Sí, los valores que el cliente tiene desde delante son los que realmente tú puedes aportar. Porque si no, nuestros procesos, a diferencia de otros, ¿no? Ahora vas a tomar cafés, pues un café, si no te gusta, pues está amargado cinco minutos y mañana tomas otro, ¿no? En cambio, nuestros procesos duran muchísimo tiempo, lo sabéis todos. Por lo cual, hay que encajar, no por nuestro bien para tener un resultado, digamos, publicable, etcétera, sino por el bien de todos, o sea, también del cliente que encuentre en nosotros lo que está buscando. Por lo cual, pues sí, desde muy al inicio éramos conscientes de que no servíamos para todo. No servíamos para todo. Por lo cual, es bueno saber qué te piden, si eso tú le puedes dar una respuesta que sea de la intensidad que uno espera, y si es así, ya se le encuentra sitio. Y si no, incluso en épocas donde no hemos tenido trabajo, hemos tenido que ser muy sinceros y decir, es que ahí nosotros no podemos aportar. Ahí nosotros incluso a veces estorbamos, ¿no? Porque vamos a pensar en cosas que el que tenemos delante a lo mejor no las va a valorar. Con lo cual, eso es un proceso difícil, pero yo creo que es imprescindible hacerlo. ¿Cómo lo ves, Laura? Sí, vamos, lo que ha dicho David, pero yo sí, o sea, sí que es verdad que al principio cuando empiezas, necesitas que alguien empiece a enseñar tu manera de ver la arquitectura, de trabajar y tal, y siempre con el cliente, pero bueno, el cliente no siempre tiene la razón, pero no hay que trabajar de espaldas a él. O sea, a mí sí que últimamente me pasa, o sea, hago como David, pero claro, él ha sido un poco, yo pienso que no hay que coger un trabajo si cuando tienes mucha experiencia o ya vas viendo, van entrando clientes y pidiéndote información, presupuestos, ya un poco vas viendo pues de qué palo van, si aprecian tu trabajo, si te conocen, entonces tienen que confiar en ti. Y yo he comprobado que los trabajos donde más han confiado en mí y donde más me han dejado hacer, mejores resultados ha habido, más publicables, más premios o menciones o lo que sea, ¿no? Quiero decir que sí que va relacionado, cuando más nos dejan trabajar, siempre y cuando conecten con tu manera de ver la arquitectura, con tus estéticas, geometrías y tu saber hacer. Pero en mi caso se demuestra uno a uno, o sea, si me han dejado, el trabajo es excelente, de verdad, no es por tirarme flores, pero es que ocurre. Cuando a un médico lo dejan, no, o sea, es que siempre hacemos los paralelismos, como parece con las ciencias que, pero es cierto, o sea, entonces sí que ganamos batallas, ¿no? O sea, perdemos, hay que saber las que se deben de luchar, las que son importantes, hay que plantarse a veces y hay que decir que no. Yo también he abandonado, bueno, he rechazado trabajos y un poco por ese punto de vista que apuntaba David, pero también porque no he querido seguir y eso es liberador. En un momento dado que está el proyecto a mitad y, bueno, a lo mejor va a comenzar la obra, pero no, esto no es, es que nosotros, o sea, tú tienes que exigir también con quién trabajas, quién te ejecuta tus proyectos y, bueno, pues todo eso, ¿no? Y decir a veces que no estoy dispuesto a seguir por aquí o este proyecto no va conmigo ni tampoco va contigo, porque ellos, al final yo siempre pienso que cada cliente pues se dedica a una profesión diferente de la que además casi siempre yo investigo, lo investigo, ¿sabes? Tanto si es para como su vivienda como para su trabajo y parto de la idea de que es un profesional de lo suyo. Entonces, pues él tiene que también entender que yo estoy aquí para trabajar de lo mío y no que nos impongan como unas maneras de... Ay, es que es un tema un poco complicado porque luego está el modo de vida, ¿no? Entonces, claro, cada uno vive de una manera y obviamente tienes que escucharlo y hacer que se sienta bien en esa casa, pero siempre digo, si tú supieras hasta dónde te podría hacer sentir, ¿sabes? Si me dejaras a veces, ¿no? Si nos dejaras trabajar bien y te descubriría un mundo en el que tú no sabes que puedes llegar, ¿no? Y a lo mejor puede sonar así como un poco... Pero es que lo creo. O sea, lo creo sinceramente que un arquitecto con sensibilidad y con capacidad y con experiencia puede llegar a situaciones que no existen todavía, ¿no? Y ellos son nuestros mecenas. Sin ellos no... Y piensa que es un bien para ellos al final, ¿eh? Porque esa casa que comentaba Darío de la 1101, donde había un programa muy establecido por el cliente y nos mandó este gran documento... Al final yo recuerdo una de las reuniones que les propusimos algo, no recuerdo qué, y nos dijo... Yo no lo veo así, pero vosotros sois los arquitectos, con lo cual, adelante. O sea, yo pienso que no era consciente de la presión que nos puso encima, porque al final cuando tú estás convenciendo a alguien y lo convences, parece como que compartes la responsabilidad, ¿no? En cambio, cuando te dejan solo y te dicen, no, no, es tu responsabilidad, por lo cual yo te creo todo lo que me digas, inmediatamente después de la reunión nos reunimos, oye, estamos todos seguros, ¿no? Porque realmente ahí estábamos ya solos. Yo creo que si queremos tener responsabilidad, necesitamos capacidad de decisión. Si nos exigen responsabilidad, hay que tener capacidad de decisión. ¿Alguna vez os ha ocurrido a vosotros que hayáis tomado una decisión porque habéis convencido o llevaros a vuestro terreno al cliente y ha sido un fracaso? O sea, ¿alguna vez puede ocurrir? Obviamente somos humanos y como hacemos maquetas a escala 1-1, pues en realidad la intuición que tú puedas tener hacia algo puede acabar, pero en mi experiencia muy pocas veces ha ocurrido que hayamos tomado una decisión arriesgada y el cliente al contrario. O sea, al final he tenido clientes que me han dicho qué razón tenías o por qué no te hice caso en el inicio en esto, ahora ya no hay marcha atrás, si me volviera a hacer otra sibuana, que no es lo que yo pretendo, pero es por contrarrestar como todo lo contrario. Y yo en eso animo, por ejemplo, a la gente que está empezando y que continúa, que aunque es duro, pero poner, decir no, es que esto va en contra de mis principios incluso. Por aquí no paso y no está mal. O sea, yo creo que no es... Partiendo de la base de que, por ejemplo, el ego, este famoso, el arquitecto, para mí ya no existe. O sea, no es una cuestión de por qué yo te lo digo, por qué yo sé más que tú, sino por qué es que soy profesional en esto. Entonces, bueno. ¿Cómo lo ves tú, Oscar? Sí, pero, sí, vamos a ver, yo hay una cosa que creo... Vamos a ver, yo creo mucho en el poder de la seducción, ¿no? Yo creo que el poder de la seducción es lo más... Es, digamos, el arma que puedes llegar a tener cuando tú montas un estudio. Si no tienes seducción, entonces olvídate de tener un estudio. Entonces, claro, yo creo que la vida es la que te va filtrando, ¿no? La vida es la que te va, digamos, de alguna manera, saber si puedes elegir o no puedes elegir. Pues muchas veces eres un afortunado de poder llegar a elegir, pero otras veces no lo eres tanto. Y a fin de cuentas, de lo que se trata también es de vivir. Y no todos los compañeros, pues, de alguna manera, pues, pueden o podemos tener o pueden tener la posibilidad de poder, digamos, de poder elegir. Al final eso te lo va dando un poco tu trayectoria vital y te lo va dando tu vida. Y en esta profesión, pues, evidentemente, yo cuando empecé, que tenía 22, 23 añitos, ¿no?, que estaba con otros compañeros, pues, a mí lo que me importaba era vivir, decirlo, digo, ¿no? Y entonces yo lo que tenía que hacer era intentar salir para adelante. Evidentemente, evidentemente, pusimos unos cotos y unos límites. Yo me acuerdo que el primer trabajo que nos llegan y que nos quieren encargar es un señor que se queda haciendo una reproducción de un castillo. Entonces, claro, mira, acabas de salir, acabas de ver Álvaro Alto, vienes de ver Cam, vienes de... Vienes de... Vienes... Y dices, miren, no, no, esto aquí no puedo yo llegar, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes tus filtros, ¿no? Pero la vida es la que te va poniendo y, sobre todo, yo lo que creo es el poder, que os digo, de la seducción, el poder de la palabra, ¿no?, el poder de la convicción. Yo siempre les cuento a mis compañeros cuando estamos en el estudio que un encargo es un concurso ganado, ¿no?, cualquier tipo de encargo. Porque al final, ese encargo lo que tenemos que hacer es transformarlo, llevarle, digamos, un poco a lo que es tu visión, llevarle exactamente a lo que tú quieres llegar a hacer. Con el tiempo, pues eso nos ha dado muy buenos resultados. Evidentemente, hemos tenido también muchos fracasos. Porque ¿quién no ha tenido un fracaso? ¿Quién no ha empezado un proyecto y al final lo ha tenido o que abandonar o a medio camino tiene que desistir y decir al cliente, mira, pues yo no soy la persona idónea ni la que te puede llegar a aportar. Por lo tanto, yo, sobre todo, a la gente que empieza, primero, yo no les diría tanto el, oye, mira, tienes que... Saber elegir, tienes que ponerte en esta situación. Primero aprende la profesión, ¿no? Primero aprende la profesión. De todo se puede aprender, ¿no? Primero aprende la profesión. Y una vez que vas aprendiendo la profesión, vete filtrando, ¿no? Y una vez que tú ya vas alcanzando tu madurez profesional, entonces probablemente tengas la potestad de poder elegir tus encargos como afortunadamente nos pasa a nosotros ahora, ¿no? Pero digamos que de alguna manera, pues hay que aprender este oficio. Hay que aprenderle. O sea, hay que aprender a saber cómo se hace una impermeabilización. Hay que aprender a saber exactamente cómo va una cubierta. Hay que aprender muchas veces cómo tienes que redefinir unos problemas que al final son cuestiones que se van a quedar en tu haber, en tu forma de ser, en tu forma de proyectar y que al final van a acabar saliendo en otros proyectos. Sobre todo yo lo que les diría a estos jóvenes arquitectos que van empezando, primero que no desesperen y segundo eso, que aprendan el oficio para poder elegir y para poder, digamos, con el poder de la palabra, seducir al cliente con cada encargo que tiene. Si nos vamos un paso por delante, perdona, Lorenzo. Si nos vamos un paso por delante, ¿cómo conseguís los clientes? ¿Habéis nombrado el tema de conclusos? ¿Cómo gestionáis a esos clientes? No lo sé. Belén, por ejemplo. Pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad, como jóvenes arquitectos que éramos cuando acabamos la carrera, de acceder al trabajo a través de los concursos de arquitectura. O sea, ya siendo muy mayores, hemos tenido algún encargo privado, pero casi todo era concursos públicos por la libertad que nos daba esa seducción, seducir a través de la arquitectura que hacíamos. Pero estoy de acuerdo totalmente en algo que ha dicho Óscar. O sea, hay que aprender el oficio. Y el oficio se aprende haciendo. Y hay que hacer y adaptar y realmente rechazar al que quiera hacer un castillo. O es más, aconsejarle a compañeros que hacen arquitectura de castillos. Pero creo que es importante aprender el oficio. Y para aprender hay que documentarse, hay que formarse, hay que prevenir desde el conocimiento. Porque no hacemos maquetas a escala. Es que no las hacemos nosotros, las hacen otros. Y si no sabes impermeabilizar, no sabes cómo se coloca un muro de ladrillo, cómo se ejecuta un trasdosado de piedra, es que estás equivocado. Es que vas a proyectar cosas que no tienen realidad. Y que además no van a ser solventes. Por mucho que tú creas que tu creación o tu diseño es lo mejor que has podido hacer. Yo creo que salimos de las escuelas y tenemos todavía mucha trayectoria para aprender. Y una vez que estamos formados en el oficio, seducir. Como dice Óscar muy bien enfocado, que una vez que tienes experiencia, sabes seducir. No quiere decir que no te equivoques. Yo después de muchos años de profesión me sigo equivocando. Y me equivoco todos los días. Y a veces las cosas no salen adelante porque ni has interpretado al cliente, ni has interpretado al presupuesto. Te han pedido una cosa y has hecho muchísimo más de lo que te pedían, con lo cual acabas fracasando. Yo creo que hay que seguir, seguir, seguir. Intentar ser solventes, ser serio y apoyarte, por supuesto, en la gente que sabe y en la formación y en los colectivos que nos apoyan en el desarrollo de nuestra profesión. Hay mucho por hacer y creo que los chavales tienen que saber que estás en una profesión extraordinaria, pero desde el oficio, desde el aprendizaje. No podemos ser soberbios, no podemos pecar de exceso en ese sentido. Y luego la arquitectura, como decía Álvaro Sisa, no lo es si no la tocas. La arquitectura hay que tocarla. Los materiales hay que tocarlos si son fríos, si son calientes. Los espacios hay que vivirlos. Hay que visitar mucha arquitectura. No arquitectura de papel ni de foto. Hay que visitar muchísimo, hay que viajar, aunque sea en nuestro entorno inmediato, en esa arquitectura rural, en esa España vacía. Tenemos muchísimo aprendizaje. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que trabajar mucho en aprender y currar de lo que sea para saber colocar un ladrillo sobre otro y poder exigírselo para que a los 10 años no te esté llamando el cliente diciendo que se le ha desprendido un lucernario o que ha fallado una estructura y tengamos un problema. Yo, si puedo apuntar una cosa de lo que ha dicho Belén, me lo agradecería. Vamos a ver, yo, fijaos que hace exactamente 50 años que se conmemora el artículo que no son genios lo que necesitamos de Coder en la revista Domus. Y en él hay una... Quiero recordar que hacía una frase así como que los arquitectos tenemos que aprender más o menos a volar, pero siempre con los pies atados a la tierra. Yo creo que es una buena definición de lo que debe ser la profesión de arquitecto. La arquitectura es un mundo de muchas realidades. La arquitectura es un mundo de ideas. La arquitectura es un mundo de construcción. Es un mundo de clientes. Es un mundo de gestión. Pero sobre todo es un mundo de resistencias. Y cuando me refiero a que es un mundo de resistencias es que nosotros, nuestra idea, nuestras ideas, el lenguaje que hoy, por ejemplo, podemos expresar con David, con Laura, con Belén, con todos los oyentes que están ahora mismo, ese lenguaje que nosotros compartimos y que de alguna manera conocemos, tenemos que tener la resistencia, la voluntad y la firmeza de poder mantenerla y saber adaptarla a cada una de las realidades de la arquitectura, bien sea de la gestión, bien sea de la construcción, bien sea con el cliente, pero siempre mantener esa idea fija, siempre mantenerla. Yo soy una de esas personas que sí, que a lo mejor vive más en las nubes, muchas veces, pero intento atarme a la tierra. Y cuando me digo intento atarme a la tierra, es que sé que para poder producir esas imágenes que a lo mejor que están en el estudio y que queremos llevar de alguna manera, yo sé que tengo que empezar a hablar otros lenguajes terrenales, a los cuales me tengo que acercar y me tengo que adaptar, a esos lenguajes a los cuales son los que habla el cliente, ese lenguaje que habla el constructor, ese lenguaje que hablas en una obra, pero evidentemente, yo volvería a decirlo una y otra vez, seducción, lenguaje y sobre todo oficio, para poder llevar el mundo de las ideas, ese mundo que tenemos en nuestras cabezas, a una realidad arquitectónica. Sí, a mí me pasa a veces lo del lenguaje, eso está, estoy a acuerdo contigo, porque yo tengo como siempre esa esa disyuntiva, ¿no? Bueno, está claro que los arquitectos se han comunicado fatal con el exterior, históricamente, y seguimos haciendo aquelarres en los colegios y solo publicamos cosas para nosotros, revistas para nosotros, y creo que, por ejemplo, en mi caso, o sea, en mi caso yo noto como que tengo como esa doble, como el plano intelectual, ¿no? Pero que lo soltamos en las tesis, cuando conversamos con compañeros y tal, pero luego efectivamente necesitamos trasladarnos, ¿no? a un lenguaje que nos, sobre todo hacer la arquitectura como más amistosa y más amable. Y pese a que tus geometrías o estéticas o ideas intelectuales o conceptuales puedan ser, pues eso, que estás en los cielos y solamente para ti, pero en realidad, pues tienes que trasladarlo. Y a mí eso, por ejemplo, me ayuda mucho el tema de las redes sociales, a acercar, digamos, mi punto de vista a todo el mundo, porque como en realidad tú lo sueltas y lo está viendo muchísima gente, para mí, por ejemplo, es como una vía más fácil de llegar. Y yo no sé, bueno, también tengamos en cuenta que no todos los arquitectos tienen que ser iguales y ser lo mismo. Y no todos los arquitectos tienen que tener la misma trayectoria. Yo sí que invito a que lo que primero creo que tiene que hacer una persona cuando sale de la carrera es trabajar en un estudio. Trabajar, o sea, a no ser que, bueno, que ya lo tenga montado por derecho o lo que sea, pero ocurre que para aprender la profesión tienes que trabajar en un estudio. Pero, ¿en qué estudio? Pues yo creo que ahí a mí me ocurrió, por ejemplo, en mi caso, que yo empecé a trabajar en un estudio que no tenía nada que ver con el tipo de carrera que yo tuve, ¿no? Eran totalmente contrarios. El estudio donde yo acabé trabajando y la carrera que estudié. Y a mí eso me ayudó pues a ver otros mundos, a lo mejor unos mundos más de fantasía, unos mundos más reales, pero finalmente se construían con muchos problemas, con muchas... Pero no tiene que haber como un solo tipo de arquitecto. O sea, está fenomenal que haya también personas que indaguen todo el tiempo y que no estén seguras exactamente de cómo se construyen las cosas. Yo no sé si lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero al final yo me considero que soy una investigadora continua. O sea, si me quedo con las cosas que sé desde que acabé o desde que hice mis prácticas en el estudio pues no avanzaría yo misma como profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, con seguridad, pero bueno, también trabajamos en equipo. El arquitecto no está solo. O sea, no somos el... Para mí, yo creo que no somos el punto de la pirámide ni el que tenemos toda la responsabilidad. Todos tenemos colaboradores en una obra hay muchos agentes implicados que son compañeros como el contratista, el arquitecto, el aparejador, el fontanero, pues todos tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Entonces, yo no me siento... Lo digo por enlazar por lo que hablábamos de la seguridad en la obra, ¿no? Y tal. Quería apuntar eso también, que yo, bueno, me siento que trabajo en equipo, que somos todos compañeros. Y además, se dan un poco las casuísticas en los cuatro casos, ¿no? Porque H. Arquitectes son cuatro, ¿no? Con su equipo, ¿no? Belén tiene a su compañero, Oscar también, ¿no? Tienes tú a tu socia desde el principio y tú, y tú, Laura, nos dices que pues que colaboras con distintos. ¿Cómo tenéis un poco organizados los roles cada uno en vuestras, en vuestros despachos, oficinas y tal? Sí, bueno, yo estoy, yo estoy sola, sola como, digamos, arquitecta en el estudio. Lo que pasa que, y además, desde que más o menos empecé a trabajar, desde que, bueno, yo pongo la fecha de 2011, pero es porque ahí fue cuando me llegó el primer encargo particular. Antes de 2011 estuve trabajando en un estudio, más o menos grande. Entonces, he estado sola hasta el año pasado. O sea, toda la obra que se ha producido, digamos, desde el estudio ha sido sola, pero casi que sin subcontratas de ningún tipo porque eran poca cantidad, muy espaciados en el tiempo, entonces, al final, pues yo hacía todo, cálculo de estructuras, instalaciones y, bueno, dirección, etcétera. Hasta que el año pasado, bueno, el volumen de trabajo aumentó bastante y ahora sí que colaboro con dos arquitectas que son, pues eso, colaboradoras autónomas y, bueno, y luego, pues una red de oficinas técnicas e ingenierías con las que ya me voy trabajando habitualmente y, pues al final, eso, como aquí, se reparten las funciones como obra y servicio, yo creo que se llama así a nivel legal, ¿no? Y ese es el punto en el que estoy ahora mismo, al final. David, vosotros que sois como más una pandilla. Sí. Seguimos siéndola, sí, sí. No, nosotros empezamos cuatro, hace ya un tiempo y uno de los éxitos, o sea, uno de los proyectos, digamos, con éxito final ha sido mantener esa unión. Al principio, sinceramente, cuando salimos como que la gente se extrañaba, ¿no? Cuatro arquitectos, ¿qué hacéis? ¿Y por qué no? Si tienes que ser gente, pues júntate con ingenieros y tal. Pero no sé, lo hicimos un poco sin pensar demasiado, juntándolo con reflexiones que se han hecho de si tocar de pies al suelo y volar al mismo tiempo. Yo pienso que es verdad que hay que... Pero no hay que pensar mucho las cosas porque si no, no haces ninguna. O sea, si todo lo llevas a la racionalidad máxima, es que no... Al final, siempre encuentras maneras de coger miedos, de frustrarte, con lo cual nosotros hay muchas veces que, bueno, que echas para adelante, que no lo reflexionas. En su momento empezamos cuatro. No teníamos ninguna intención de montar nada. O sea, nos gustaba la arquitectura y queríamos desarrollarla. Y fueron años de que las consecuencias iban saliendo. Es decir, también puedo contarlo todo como si fuera muy planeado porque también, lógicamente, vas pensando en ello, pero la espontaneidad lo que te da un poco energía es ir asumiendo retos aunque parezcan complejos, siendo tú. Es decir, yo en ese aspecto pues lo de... Seguramente las redes sociales no es algo que a mí consiga que me interese. Me encantaría, pero no es algo que me interese. El seduc... Sí que le interesa un poco a uno de mis socios, con lo cual hay equilibras donde no llega uno y llega el otro. En temas de seducción pues casi que diría un poco lo mismo. Es decir, me da como pereza tener que... claro, hombre, cada vez que afrontas algo cuando tienes ilusión se transmite de alguna manera, ¿no? Pero cada vez como que te vas reconociendo más en el trabajo y menos en los conceptos que uno quiere conseguir. Belén, Belén. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene nuestra profesión es trabajar en equipo porque sumamos, siempre sumas, siempre sumas y te enriqueces con la capacidad en un sentido o en otro de tus compañeros de equipo, ¿no? De trabajo. Entonces, creo que nosotros somos envidiados por otras profesiones, ¿no? Cómo somos capaces de que un elemento, un objeto, un diseño salga adelante con un grupo de personas que están aportando pues cada uno su visión, ¿no? Su experiencia, unos son más dogmáticos, otros son más pragmáticos, otros son más de... Bueno, pues yo creo que esa libertad que nos da nuestra profesión pues es envidiable y hay que transmitir a la gente joven que estamos dentro de una estructura que la realidad tiene que ser solvente, que tenemos que ir haciendo cosas serias y, por supuesto, a la vez investigamos. Yo tengo ya muchos años de profesión y sigo investigando en cada proyecto, ¿no? Y alguien preguntaba en el chat un poco por la seducción que ha contado Ostar, ¿no? Seducimos siempre que nos ilusionamos con las cosas que hacemos. Se puede hacer... El arquitecto yo creo que además tiene la posibilidad de ser muy versátil. Somos capaces de hacer muchas cosas diferentes. Yo he hecho muchas cosas muy diferentes en mi profesión, en mi trayectoria. ¿Por qué? Porque tenemos ese ánimo de, yo creo, de formarnos en muchas cosas, ¿no? No solo dirigirnos o enfocarnos porque en las escuelas nos aprenden a ser bastante libres y yo creo que esa libertad de poder elegir los trabajos que hacemos, sean pequeños, sean grandes, sean de investigación, sean de planificación, es decir, que somos muy capaces y tenemos que tener la confianza que lo somos. Ahora tenemos un escaparate que son las redes sociales para enamorar a la gente con el trabajo que hacemos. Bueno, pues es verdad que requiere tiempo y requiere dedicación, pero si estamos en un equipo donde hay alguien que se le da muy bien, pues entonces es fenómeno porque otros que se nos dé peor nos dedicamos a otros ministerios, ¿no? Entonces yo creo que somos privilegiados y tenemos que aprovechar y transmitir a los jóvenes que lo único que hace falta y creo que coincidiréis todos es trabajar mucho, mucho, mucho y estar muchas horas y dedicarme muchas horas porque es una profesión pues que requiere mucha, mucha dedicación. Sí, sí. No, ya más pienso que, bueno, que hoy tener un estudio tienes que tener una gran capacidad de gestión, ¿no? Que creo que es la palabra a lo mejor que también hay que poner encima del tablero, es decir, el estudio hay que gestionarlo, hay que saber gestionarlo y saber gestionarlo, yo por ejemplo en nuestro caso, pues bueno, pues también yo soy el único titular del estudio, aunque somos ocho, aquí hay ocho compañeros que son amigos, ¿no? Ocho compañeros amigos y lo más importante sobre todo primero pues es crear también familia, crear entre todos pues una ilusión y evidentemente gestionar, porque siglo XXI esto es imposible llevarlo uno solo, o sea, somos incapaces, ¿no? Necesitamos ingenierías, necesitamos ingenierías acústicas, necesitamos aparejadores, necesitamos calculistas, necesitamos gente que nos apoye, porque si no, entonces seríamos incapaces de abarcar muchos de los proyectos que podemos llegar a realizar todos en los estudios. Por lo tanto, no solamente es esa dualidad que tenemos del mundo de las ideas, sino también la de la realidad y en la realidad se encuentra mucho la gestión, la gestión del estudio, pero la gestión sobre todo de colaboración, la gestión de saber cuáles son tus límites y de saber sacar el máximo partido de todas las personas que te acompañan, creando siempre esa familiaridad y sobre todo pues compartiendo las ilusiones que tú tienes en el día a día, que yo sinceramente yo cada día que abro la puerta del estudio me parece que un día más, madre mía, parece mentira, tal y como vivimos en el mundo en el que nos encontramos es una auténtica proeza al poder coger la llave y volver a abrir la puerta del estudio cada mañana. Y en este sentido de los roles y también David comentaba pues que igual a él el tema de las redes pues como que igual no se le da tanto, pues quizás a Javier o otro compañero pues se anima más, Laura comenta que gracias a su presencia en las redes o lo bien que lleva su propio perfil de Instagram puede llegar a mucha gente, ¿no? ¿Cómo estáis viendo la evolución que ya llevamos, ¿no? de todos estos años de redes sociales, de blogs, ahora la eclosión tan fuerte de Instagram, ¿no? Que quizás dentro de un año o dos, tres ya no sea tan fuerte, pero que de alguna forma nos obliga a todos, queramos o no, estar en las redes sociales y cómo lo enfocáis cada uno, cada uno de vosotros, cómo ha sido vuestra propia evolución y por dónde creéis que irá, contarnos un poquito. ¿Les anima, Laura? Venga, pues el otro día pensando en la charla y en los diferentes perfiles que somos, creo que los estudios van buscando como un poco su manera de captar trabajo, entonces cada, pues hay gente por ejemplo que hace muchísimos concursos y es casi todo, su volumen son concursos y casi todo lo que le entras a través de ahí. Hay otras personas pues que antes mi madre me decía que tenía que ir a jugar al golf cuando acabé la carrera, ¿no? Vete a jugar al golf a ver si te salen muchos clientes. Ahora creo que no es el camino y ya te digo en mi caso empezó poco a poco con primero pues eso, montar un portfolio interesante, empezó el perfil muy, tampoco creo que sea un perfil con mucha visita pero, o sea, con mucha gente, muchos followers de estos, pero sí que es verdad que es un perfil que es muy, o sea, que la gente interactúa mucho conmigo, ¿vale? Aunque no estoy ahí como todo el día haciendo cosas porque no, tampoco quiero que me despiste porque es verdad que te puede enganchar mucho, te hace perder mucho tiempo, no lo cuido tanto como me gustaría, o sea, si tú supieras, o sea, quiero decirte que la gente se prepara unos stories, unas historias, bueno, me estoy como ahí en el esto, pero sí que, sí que noto que a mí me entra mucho trabajo por ahí, muchas personas me escriben por privado, me mandan correo a través de las redes y entonces a mí sí que me está funcionando muy piano piano, por supuesto también por el Google Maps, ¿no? Me entra en trabajo, pero sí, y lo que sí que me gusta es lo que les decía antes, como ese equilibrio entre enseñar tu trabajo pero enseñar arquitectura también, o sea, contar los procesos, intentar ser transparente, bueno, hasta donde tú quieras, hasta donde yo quiero ser transparente, claro, no quiero tampoco que sea un diario ni un día a día de mi estudio porque hay cosas más importantes también que hacer, ¿no? en tu día a día, pero creo que es una manera de contar mi movida a gente de profesiones muy variadas y entonces, pues eso, bueno, y vosotros me habéis comentado que os gusta, que os parece que está bien y a mí eso me gusta que me lo digáis porque significa que, bueno, pues es que lo estoy haciendo bien y es como mi camino, H-Arquitectes no tiene una publicación, por cierto. ¿Perdona? Vosotros, que no tenéis ni una sola publicación y pensé el otro día, Ale, mira, qué bien, qué suerte, no necesitan. No, mira, la verdad es que es lo que os decía, cada uno va encontrando donde se está cómodo y nosotros tuvimos la suerte que al principio hacíamos muy pocas cosas pero siempre, o sea, y hacíamos algo que nos gustaba, así que Xavi, ahora lo comentaba, era muy de cuidarlo, de hacer la foto, de tenerlo ahí y eso seguro que nos ha ayudado porque al final si nadie sabe que eres arquitecto nadie te va a llamar con lo cual una cierta difusión es evidente que hay que haberla pero yo ahora en esta situación que ya ha pasado un tiempo y que tienes un cierto reconocimiento con lo cual la gente te conoce más o menos tiene tu teléfono pues qué liberación no tener que estar digamos todo el día poder estar concentrado en lo que te gusta hacer porque nosotros cuando nos reunimos la primera vez cuando montamos el proyecto no queríamos ni no nos sentamos para dar trabajo a mucha gente ni para hacer una gran empresa ni para tener un marketing nos sentamos y nos pusimos de acuerdo para practicar la arquitectura y una cosa te lleva a la otra y vas respondiendo en función de los retos que te van apareciendo y lo de las redes pues es algo que en el inicio no estaba y que ahora está y que insisto a mí no consigo que me interese me he apuntado y me he hecho una cuenta de Instagram pero si lo miro porque no va conmigo van otras cosas alguien aquí dos mensajes preguntaba si nos dividimos los roles y tal pues es un poco evidente o sea cuando te van decantando los valores de cada uno con lo cual pues en el despacho ya de una manera muy inicial vimos que las cosas de organización pues me las iba quedando yo pues por lo que sea porque necesito estar en todas partes porque a lo mejor soy más inquieto pues porque a lo mejor estar profundizando en un proyecto puedo llegar a aburrirme en cambio hay quien está ahí horas y horas y le va cogiendo ahí el gusto no sé si está bien o está mal pero es la realidad y yo me fui quedando con estas partes más transversales que me permiten estar en todas partes y no estar en ninguna o sea que insisto que no hay nada como planeado sencillamente ir dando respuesta a lo que eres y a lo que te vas encontrando pero David por eso funciona también un equipo de arquitectura porque necesita gente como tú que quiera estar y deba estar en todas las partes que encaje todas las piezas necesita el que tiene el toque de estar dibujando a uno a uno hasta que no resuelve el detalle pero esto esto me ha costado mucho o sea cuando estás al lado de gente con una vocación absoluta y que los ves y dices es que no podían hacer otra cosa que estar dibujando todo el día también te pone un poco o sea que sí que al final cuando lo ves en perspectiva dices pues hombre pues suerte que a alguien le ha interesado algo más que no que no que no la arquitectura propiamente porque yo yo pienso que en la gestión yo la veo como muy creativa o sea yo disfruto muchísimo de montar una organización de un equipo de decidir a qué concurso vamos esta elección que decíamos del cliente pasa por decidir el buen concurso estas cosas yo pienso que son igual igual de creativas y y me va muy bien comentarlas todas con los demás socios porque su mirada más digamos aislada de los procesos lógicos de gestión o sea es súper súper bienvenida que viene de Marte y te pone a sitio aunque tú te lo hayas estudiado lo que pasa que no cabe duda que las plataformas y las redes nosotros nos pasa con Asemas todos los productos que lanzamos sobre todo a los jóvenes como Lánzate otros productos de apoyo a los jóvenes que recién terminan las carreras pues es la manera de llegarles está claro te tienes que adaptar al formato de cada edad generacional un poco de lo que se vive hoy en día a mí lo único que me puede llegar a preocupar de las redes en cuanto a a la arquitectura que hacemos es la foto bonita que antes pasaban las publicaciones en papel y las cosas envejecen las cosas hay que trabajarlas bien hay que construirlas bien y luego pues tiene que pasar el filtro de la visita o sea de la visita al año a los dos años a los diez años entonces yo creo que no nos debemos de olvidar de que además detrás de una imagen tiene que haber mucha solvencia constructiva mucho oficio y ser capaces de que las cosas envejezcan con dignidad porque los arquitectos hacemos espacios para habitar o sea hacemos edificios funcionales para resolver problemas de la gente o para dar uso o mucha diversidad de actuaciones entonces tenemos que ser responsables y saber que lo que proyectamos tiene que durar muchos años como todas nuestras ciudades y todos los edificios imaginaros que todos que hace doscientos años pues se hubiera ido y hubo una época en España que las fachadas solo se hacían edificios fachadas muy cholicistas muy adornados muy rococos y luego por dentro no había nada y realmente son inmuebles que ahora están dando pues muy verdaderos problemas y hubo otra época en España donde se hacían implantaciones residenciales de alta capacidad humildísimas por fuera pero muy dignas de arquitectura y muy bien iluminadas muy bien con un control climático importante es decir que tenemos una capacidad de compendiar todo para que detrás de una imagen haya realmente contenido y solvencia si yo voy a ser un poco políticamente incorrecto porque veo que casi todos apoyáis las redes y además estamos en un foro de redes entonces bueno pues voy a aprovecharme y sobre todo voy a aprovecharme porque yo creo que principalmente yo tengo una relación de amor-odio hacia las redes o sea yo soy un arquitecto del siglo XXI y no puedo vivir de espaldas a las redes evidentemente nosotros en nuestro estudio pues publicamos lo que hacemos pero también lo publicamos con otra intención nosotros casi todo lo que publicamos son obras en proceso de construcción y yo lo que veo casi todo son obras acabadas entonces claro eso eso lo que a mí me está empezando a provocar pues eso es un desasosiego porque evidentemente la naturaleza de la arquitectura es construcción y evidentemente hay unas tripas hay un hacer hay un oficio hay cosas que se van viendo y que creo que de alguna manera se tienen que tendrían que mostrarse pero claro Instagram ¿qué es lo que está pasando con Instagram? al final lo que vamos a hacer es banalizar probablemente la arquitectura mejor dicho convertirla en otro producto de consumo o sea como obras que a lo mejor tardan dos tres cuatro cinco años se consumen en unos minutos en unos stories en unos likes y en poco más y la gente pasa de puntillas sobre ellas simplemente porque ha visto una imagen parece que más que vivir en el mundo de las cosas o en el mundo real pues vivimos en el mundo de las redes vivimos en el mundo de la imagen en el mundo del consumo Ana Arendt decía que bueno que eran necesarias las cosas porque era la que nos ataban al mundo y que las cosas cada vez que las tocamos transmiten un mensaje o transmiten digamos una información ¿qué información transmite una sola imagen que pasamos con el pulgar? o sea de verdad yo creo que hay un problema ahora mismo con las redes y la arquitectura porque el problema que puede llegar a haber es que primero disfrazemos la arquitectura de lo que no es a través de una imagen como bien dice Belén o más o menos es lo que apuntaba ¿no? y que no veamos exactamente cuál es su proceso constructivo pero que un arte porque sí es un arte la arquitectura es un arte de construir un arte para vivir al final se acaba banalizando en una bella imagen en un producto única y exclusivamente de una sociedad consumista entonces me produce como os he dicho al principio un auténtico desasosiego y creo que de alguna manera estamos perdiendo la esencia de las cosas de lo táctil de los espacios de la proporción porque al final acaba siendo algo evanescente que vivimos en esa especie como dice Bijun Chan esa especie de inforred en la cual todo acaba sumergido y todo acaba digamos en una manera disuelto en la nube lo que pasa Oscar que quizás esa sensación la tuvieron antes que nosotros los que empezaron a recibir revistas de arquitectura quizás es igual ellos recibían en el estudio revistas de arquitectura y algunas las pasaban así otras leían el texto y tal yo creo que está en nuestras manos el cómo contemos esos trabajos o sea somos están ahí las redes están para bien o para mal están entonces hay sin generalizar hay pues eso hay personas que intentan contar su trabajo y elevarlo a a la importancia que ellos les den contando procesos contando el concepto contando la historia y como ellos consideren que está bien y luego hay personas que como en todo el mundo de todas las profesiones pues banalizan la arquitectura a mí por ejemplo me interesa mucho en Instagram las los que la gente que se dedica a hacer renders es y reales o sea me parece que hay un un trabajo estupendo de personas que no están construyendo son arquitectos y no están construyendo pero están como como creando situaciones irrealistas súper locas y por ejemplo yo ahí me encanta que exista ese mundo no tiene que ser todo como súper racional pensamiento lógico principio fin y tal o sea que decirte que me gusta que haya como gente que piensa como tú como Belén como David como Laura sabes que haya mucha historia que cada uno eso sí pero antes he dicho antes de entrar en la charla que me preocupaba que la arquitectura se ridiculice o sea que en realidad se utilice como telón de fondo eso sí que a mí me produce el desasosiego que estás tú diciendo que se utilice como telón de fondo para conseguir o sea yo hago arquitectura pero como si vendiera fruta da igual porque yo en realidad lo que quiero es contar mi vida y si tengo mis hijos han hecho no sé qué y en fin bueno pues todo eso o sea eso sí que a mí me produce el desasosiego pero que están como mezclando pero que cada uno busque su manera de contarlo que creo que consigue y que se sienta moralmente satisfecho y a gusto me parece hasta interesante o sea que haya y estoy o sea estoy diciéndote que sí que pienso como tú en muchas cosas porque hay veces que las personas se quedan solo con la imagen por ejemplo el Pinterest ¿no? el mundo Pinterest que se está diciendo ahora que tú buscas nada más que esa foto esa imagen y tal por eso está muy bien que se añada el proceso ¿no? contar la obra contar el proceso pero es que Laura perdona pero es que claro me has puesto un ejemplo con las revistas vamos a ver las revistas es conocimiento es decir hay artículos hay libros es un elemento táctil es un elemento sobre el que tú vuelves una y otra vez que le tienes como por ejemplo tiene Stephen detrás de la pantalla es decir los libros los libros no me puedes comparar el libro con lo que es la red es decir el libro es algo sobre el cual yo vuelvo y sobre el cual incluso en su superficie hay algo que a mí me da recuerdos hay unas fotografías hay un proceso que yo puedo leer hay digamos una referencia me lleva a textos me lleva a libro el problema de las redes es que es un pulgar que pasa rápidamente sobre una imagen entonces al final acaba confundiéndose el esfuerzo mejor de una obra por ejemplo construida de yo que sé de Partenón con una con una imagen más etérea que no digo que esté mal por favor para nada porque la arquitectura lo que es es una gran plataforma donde caben muchas opciones pero yo creo que en la red se equiparan muchas cosas que al final lo que acaban haciéndola es como tú bien has dicho ridiculizándola y a lo mejor en algunos momentos banalizándola entonces yo creo yo creo que bueno pues tenemos que hay una ventaja con la red que yo busco lo que yo quiero encontrar que antes por las revistas me lo daban hecho el plato me lo ponían en la mesa pero yo ahora puedo elegir pero también hay que ver que es cierto que tenemos que saber diferenciar y que tenemos que alejarnos un poquito y saber exactamente cuál es el mundo real del mundo de la imagen pero Oscar también las redes nos dan la posibilidad de acercarnos a perfiles como el tuyo donde tienes una red donde podemos aprender los demás a pesar de la juventud o de la edad y podemos tenemos la posibilidad de guardar lo que nos interesa de lo que tú estás publicando en tu caso como es ciertos procesos constructivos y de una foto final que tenemos en la retina de tu obra final somos capaces de a través de esas herramientas que nos permiten las redes como es guardar también esos contenidos pues enriquecer y volver sobre ellas porque te vuelven a la memoria al tiempo yo creo que la herramienta del guardar y de nuestras carpetas yo por lo menos en perfiles de arquitectos que sois capaces de publicar vuestros procesos interesantísimos y hay muchísimos ejemplos de arquitectos que estáis haciendo una obra sensacional que publicáis en redes pues es un aprendizaje o sea es verdad que la revista Libra ahí le tenemos vemos los detalles constructivos los analizamos los machacamos los volvemos a mirar los volvemos a consultar pero las redes también te permiten ahora mismo hacer eso y para nosotros la única manera de no frivolizar la arquitectura es hacer lo que estáis haciendo muchos de vosotros enseñar ese proceso enseñar el proceso que la imagen final ya la tenemos en la retina por eso he dicho que yo tengo una relación que tengo una relación de amor-odio si es que el mundo es eso es un continuo amor y odio con todo pero no dejes de hacerlo por favor no dejes de publicar desde cero desde la cimentación desde el vaciado para que podamos aprender y además prevenir todo lo que nos puede venir después que no tenga que venir a sernos a resolvernos la papeleta cuando algo haya un conflicto haya un siniestro enséñanos cómo se hacen las cosas desde inicio y hay mucha gente que está haciendo ese proceso en construcción y abierto y tú vas siguiendo a gente que estás viendo cómo crece su obra eso es muy bonito de las redes y eso no se permite ningún otro ningún otro medio ver cómo crece algo desde la nada que es muy interesante de hecho Oscar en este caso yo ya hace años pero te recuerdo en Facebook bastante activo y conocer tus proyectos precisamente por lo que tú ibas compartiendo en Facebook mucho antes de conocerte a ti que luego empezamos ya en Facebook empezamos a hablar a hablar entonces claro es un tema muy interesante porque por un lado incluso con este amor odio que podamos tener en un momento dado nosotros mismos vemos muchas cosas y también como por un lado está bien como radiografiar la realidad también por entender mucho en nuestro caso a la gente que está en la escuela que más sea lo que nos gustaría o lo que nosotros vivimos hace 20 años esto de ir a la biblioteca y cogerte 10 libros y ponértelo así esa sensación de decir wow tengo dos horas para estos 10 libros esa sensación que era muy gustosa claro se lo cuentas a un chaval en la carrera y te mira como este es un marciano entonces claro todo eso que vivimos pues ya no se va a volver a vivir por aquí en el chat que por cierto está muy interesante también y ya somos 64 personas está muy bien van comentando también claro que es cierto que por un lado está esta cosa como rápida comentaba Oscar de ir así tiqui 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 de la imagen pero que también hay muchos artículos en la red algunos de las revistas que también están en la red y como que están todos los mundos de lo que vamos hablando incluso esto de construir y mostrar lo que se va construyendo es súper interesante tanto por ejemplo nosotros siempre hablamos con Darío del ejemplo de Enrique Alario un aparejador fantástico de trabajar con arquitectos muy buenos y como él va explicando en vídeo tanto en Instagram como en Youtube el propio proceso de la obra entonces las posibilidades que tenemos de repente son muy grandes y como un blog en este caso también Oscar puede hablar de lo que es tener ese blog o contar sus cosas desde ahí nos puede posibilitar a todos de repente decir espérate que más allá de la foto bonita que en un momento dado también la vamos a tener podemos contar para los pocos que les interese la mayoría querrá la foto bonita pero hay mucha gente que también quiere saber del proceso como lo están diciendo aquí en el chat y se puede contar lo estáis haciendo y todo eso porque de repente se abre un mar de posibilidades por ahí creo que hay mucho caminito bueno y que vosotros también Lorenzo hacéis una tarea impresionante en este sentido o sea que que sois capaces de aglutinar pues muy diversas opiniones o pareceres sobre las cosas o sea que esa tarea que hacéis vosotros también que luego se difunde en esas redes pues yo creo que también es muy importante vamos a yo creo que hay que seguir trabajando para que no se frivolice con la arquitectura eso es un error absoluto frivolizar porque la arquitectura es muy seria por desgracia tenemos una responsabilidad eterna sobre las obras que hacemos y son obras no son obras escaparates son obras para evitar y eso pues genera genera uso genera conflicto genera pues propietarios descontentos gente que está encantada pero gente también que está disgustada entonces es muy difícil conciliar pues todo lo que puede acontecer en el proceso de hecho otro de los temas que también estamos hablando y que últimamente la red también está como muy muy ahí calentito hablamos de la foto final del edificio pero también podríamos hablar del tema de los renders hemos hablado también Laura habla de que hay gente que hace un tipo de renders ¿cómo usáis vosotros los propios renders o la capacidad que puede tener de seducción que ha salido también la palabra antes el render en vuestros propios concursos o cuando estáis planteando o enseñando cositas a vuestros clientes ¿cómo enfocáis este tema? ¿hasta qué punto son realistas? ¿son demasiado seductores? ¿cómo lo enfocáis vosotros y cómo lo veis que se enfoca dentro de la profesión? yo yo no hago renders nunca también es verdad que yo bueno no hago concurso o sea desde 2011 decidí no concursar que eso sería otro tema pero yo decidí no concursar o sea que lo hago conscientemente y entonces no hago renders estoy ahora haciendo uno he encargado uno pero porque lo quiero yo o sea quiero yo un render para mí para este trabajo y lo voy a publicar o sea y estoy pensando ya que estoy deseando tenerlo para publicarlo en Instagram porque seguro que es súper bonito y también porque las obras son los procesos son muy largos de obra nueva entonces desde que te entra el encargo haces el anteproyecto bla 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 licencia de obra y construyes pues se pueden pasar dos años y en este caso tengo ganas de tenerlo para eso lo que hago son como fotomontajes colas pero para o sea como muy de mi cabeza o sea no es para convencer al cliente casi de nada es como herramienta de trabajo que se lo enseño a ellos pero siempre con la coletilla de esto puede ser así o sea porque no quiero como cerrarme a nada yo trabajo con un proceso muy abierto mi trabajo para que si no lo conocéis pues es más o menos pequeña escala entonces me permite trabajar como un poco con incertidumbre o sea dentro de un presupuesto voy modificando muchas veces incluso en obra situaciones ¿vale? o sea geometrías o acabados etcétera entonces nunca no me quiero como cerrar con el cliente un acabado ni conmigo misma porque al final sabes un render demasiado realista o cerrado pues te cierra ¿no? ya parece como que si no lo terminas haciendo tal y como está ese render has fracasado y entonces intento como dejar el proceso muy abierto y con poca definición digamos a nivel no de presupuesto sino estético no sé si alguno de vosotros trabajáis así pero pero bueno a mí me gusta porque sabemos cómo va a empezar pero no cómo va a acabar ¿no? siempre es como un poco sorpresa obviamente respetando el presupuesto y tal ¿no? eso es sagrado para mí es verdad es verdad que hay renders ahora mismo hay un caso mediático que hay una reclamación de responsabilidad porque el resultado no se parece a la ficción ¿no? entonces bueno pues yo soy más partidaria de las sugerencias de imágenes sugerencias porque la gente tiene que entender también lo que lo que le estás contando ¿no? entonces puedes sugerir materiales puedes hacer montajes con materiales con 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 vegetación con cosas que te interesen ¿no? efectivamente sin necesidad efectivamente de cosas mira esto es interesante tal sin necesidad de hacer un render como tal de que es un producto final tienes que tener definida la idea para poder hacer un resultado final yo también soy partidaria de los fotomontajes pero por esa sugerencia ¿no? en el fondo no es una realidad sino es una sugerencia de lo que puede ser siempre con un fundamento detrás de conocimiento de lo que estás haciendo o sea de la realidad ¿no? y de la solvencia y ahí entra lo que decía un poco Oscar que me ha encantado de la seducción porque en el fondo podemos seducir a un cliente en el fondo es contarle un poco lo que puede llegar a ser ¿no? sobre sus ideas y solamente con sugerencias o con imágenes como dices Laura de Instagram que puedas ser atractivas para contarlas lo que tú quieres y que lo visualicen porque la dificultad en nuestro entorno es visualizar lo que estamos queriendo hacer ¿no? y decir entonces esa visualización pues hay muchas herramientas yo creo que de verdad la capacidad que tenemos los arquitectos de diversificarnos es brutal entonces somos capaces de hacer pues muchas cosas y creo que por ahí tenemos que seguir para diferenciarnos un poco de los ingenieros ¿no? o de los aparejadores pues tener ese plus ese plus de creatividad y de posibilidad de hacer muchas cosas ¿no? para nosotros son una herramienta más claramente digamos utilizamos muchas herramientas las maquetas sobre todo la discusión o sea nosotros desde el principio supongo que al ser cuatro los proyectos se hacían hablando 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 o sea más que que probando y luego volviendo a ver sino hablando hablando incorporamos las maquetas desde hace mucho tiempo que son son herramientas fantásticas como ya sabéis y que permiten también tener ciertas imágenes como más específicas ¿no? de ellas y los renders pues un poco un poco cada momento necesitas una herramienta distinta en función de lo que vayas a tener que contar ahora cada vez más son son trabajar con imágenes es una herramienta más el despacho se están haciendo como decía Laura en términos de trabajo interno y de y de comprobar cosas y de y de reflexionar sobre sobre texturas y luces etcétera etcétera y también de vez en cuando necesitas pues 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 bueno pues el último concurso el MACBA se necesitaba un buen era un concurso en un marco que 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 vimos claro que necesitábamos y yo que en estas cosas soy más como que 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 lo veo menos imprescindible pero el resultado me 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 tuvimos un pudimos contar bien aquello que teníamos en la cabeza y en ese momento el render fue fue muy necesario y en cambio las reuniones posteriores está siendo muy muy importante la maqueta hemos hecho una maqueta muy grande que cada vez que que la hemos bueno la última vez que la movimos tuvimos que alquilar una furgoneta para llevarla al cliente porque realmente es inmensa una furgoneta de seis metros cúbicos o sea una cachofurgoneta porque ahora en este momento lo adecuado es la maqueta y a lo mejor dentro de un tiempo no sé yo en esto estamos abiertos y cada proceso y cada momento requiere un poco su herramienta y el render es una más por descontado si yo también estoy de acuerdo con David totalmente vamos yo creo que cada cada cosa tiene su proceso y y nosotros utilizamos un render pero hay una cosa que me pasa con los renders que es que cuando les presentas y se hace el silencio entonces al cliente en ese momento todo puede pasar ¿no? entonces puede pasar que que se haya enamorado de la imagen o que te eche para atrás todo el trabajo ¿no? entonces claro también hay que saber a quién le enseñas el render ¿no? sí que es verdad que nosotros cada vez más lo estamos haciendo más para digamos labores internas del estudio ¿no? pues ver un poquito pues un poco estoy de acuerdo con David es decir ver texturas ver un poco como proporciones ver un poquito como va encajando en el lugar etcétera y cada vez somos un poco más reacios de enseñárselo a determinados clientes ¿no? porque yo creo que todavía la capacidad de sorpresa hay que seguir manteniéndola y esa capacidad de sorpresa muchas veces se desvanece con el render si se le enseñas al cliente entonces claro tenemos que todavía no sé estoy un poco ñoño pero enamorar tenemos que seguir enamorando a la gente ¿no? y todavía tenemos que seguir consiguiendo que en ese proceso consigamos sacar adelante pues ese factor de sorpresa y que les podamos de alguna manera a través de esa lectura que tenemos que hacer de cada cliente y de sus apetencias pues poder mostrarles lo que verdaderamente creemos que podríamos llegar a encajar un render está muy bien para trabajar pero sí que es verdad que algunas veces se puede convertir un arma de doble filo frente a un cliente bueno creo que esto seguramente porque la gente ve el render como un producto final y el render es una ayuda más en el proceso y por eso a veces los renders muy realistas no ayudan o sea es mejor como decía Laura cosas que apunten sugieran que validen pero al final el resultado de nuestro trabajo no es una imagen es una atmósfera es una materia lo que decía Belén se tiene que tocar y el render te puede confundir puedes estar ahí no sé invirtiendo mucho tiempo en algo que es parte del proceso y no en orientar hacia un objetivo bueno las maquetas en ese sentido las maquetas sí participaban de ese proceso de exploración se acercabas te alejabas las girabas de hecho hay estudios de arquitectura que solo trabajan con maquetas lo bueno que tienen es que son más abstractas porque no puedes darle tanto 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 tanta definición con lo cual la maqueta ayuda más en el concepto que yo decía de no mirar el dedo sino empezar a mirar la luna y el render es verdad que como herramienta también pero no sé si habéis estado en concursos de arquitectura hay muchas veces que la imagen ha ocultado lo que había detrás en negativo lo que había detrás incluso nosotros en los premios de fin de carrera que promueve ASEMAS desde hace ya llevamos cuatro convocatorias y con un éxito sorprendente porque se presentan 300 o 300 más de 300 proyectos cada dos años de todas las escuelas del país y bueno pues vemos muchísimos proyectos y observamos eso detectamos que muchas veces hay proyectos descaradamente volcados en la imagen pero extraordinarios con lo cual tienen tanto fundamento que te apetece solo que seguir investigando y te han querido decir y investigas y te vuelcas y hay otros proyectos que camuflan una mala idea con una buena imagen o al revés una imagen desacertada que te rechina y luego resulta que detrás está bien estudiado es complicado ya os digo que yo que me he visto unos cuantos proyectos pues casi mil y pico proyectos en estos años he visto eso y además como se diferencia mucho las escuelas hay escuelas que van mucho más al dibujo hay otras que van mucho más a la imagen y solo imagen y detrás no hay nada bueno pues es muy complicado es complejo totalmente de acuerdo yo quería añadir que bueno pues si le sirve a alguien de los que están escuchando se preguntarán bueno ¿cómo se hace el proceso cuando presentas un proyecto sobre todo en la fase de anteproyecto a nosotras nos ayuda mucho presentamos esos primeros encajes del plantas al cliente y luego hacemos como un bueno toda una presentación y luego hacemos como una especie de imágenes de referencia a veces cogemos un zoom de alguna cosa materiales entonces el cliente como que en su cabeza se hace una composición o sea intentamos muy sutilmente irnos acercando entonces bueno pues igual puede ser útil porque la verdad es que hemos cogido como esa metodología y digamos la primera reunión con el cliente que tenemos una vez que nos han hecho el encargo es básicamente eso o sea contar cómo empezamos unos primeros encajes y luego esa como un montón de ideas brainstorming referencias y tal y quizás en la siguiente fase pueda aparecer algo en 3D pero todo como la verdad es que vamos muy piano a piano porque nos permite una libertad total tanto a ellos como a nosotros estoy totalmente de acuerdo que ese es el proceso y es el proceso de seducción que contaba Oscar o sea cómo poco a poco te vas acercando efectivamente si no enseñas todo y disparas todo a la primera si te equivocas es que estás perdido si poco a poco maqueta imágenes sugerencias es un método de trabajo que yo creo yo recomendaría sobre todo a la gente que empieza porque hay muchas cosas hechas que están muy bien hay muchas obras donde puedes extractar imágenes de materiales de pavimentos de revestimientos que te interesan que luego puedes investigar por supuesto a fondo cómo se ejecutan cómo se construyen pero poco a poco no se puede disparar todo en la primera imagen hay que enamorar a la gente poco a poco a nosotros nos pasa que muchas veces como no sabes tampoco la cultura arquitectónica que tiene el cliente nos ayuda como a meterlos un poco en nuestro mundo incluso a veces haces referencias de principios de siglo XX o clásicas o bueno o súper contemporáneos y les rompes la cabeza de repente con alguna referencia que no controlan porque es curioso cómo y el tema de redes sociales y Google etcétera o sea a un cliente por ejemplo que soy yo una psiquiatra yo tengo una clienta que es psiquiatra su búsqueda de imágenes Google en Google es diferente a la que a mí me sale o sea si ella pone cocina blanca por ejemplo yo a veces le digo pero ¿de dónde te salen esas imágenes chiquilla? porque es como o sea entonces es una manera como de traértela hacia tu mundo hacia tu cultura hacia pues eso a intelectualizar un poco y añadirle como más y como el iPhone te escucha al final yo siempre o sea es que ocurre que luego ella empieza como en un camino ya de búsqueda como más orientado y también funciona porque pues hay que como dice Oscar reducir al psiquiatra al al frutero y al peluquero y y a los y a los políticos a mí me gustaría aunque todo esto es verdad pero pero yo suelo poner más atención en las herramientas que nos nos hacen que nos sirven para el proceso creativo porque lo de contarlo al cliente si hemos hecho bien ese proceso creativo sale bien o sea si eso está bien contarlo ya encontraremos la manera los últimos casi 5 minutos pero el proceso es fundamental y ahí insisto en el tema de las maquetas también las imágenes pero las maquetas más lo tengo comprobadísimo o sea en el despacho que somos 4 socios más gente que nos ayuda con lo cual por ahí hay 15 personas más o menos si si alguien empieza a hacer una maqueta de alguna manera u otra atrae a la multitud la gente pasa por ahí empiezas a enrollar se empieza a sacar partido a la creatividad de todo el grupo no solo del que está haciendo esa imagen o ese dibujo con lo cual y si encima luego la maqueta la podemos medio aprovechar para presentar al cliente perfecto pero en general tiendo a a fomentar procesos que ayuden al proceso creativo y no tanto en 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 contarlos que también al final se tiene que contar pero pero suele ser fácil en cambio si no has hecho bien el proceso creativo ya cuentes como lo cuentes puedes digamos llevarte el gato al agua también pero no suele ser mucho más difícil porque no hay nada detrás bueno chicos ya llevamos ahora hay 20 vamos a ir cerrando voy a plantearos la última pregunta nos acercamos a a fechas navideñas ¿no? ¿qué propósito qué propósito tenéis en vuestros estudios para 2022 y algo que os gustaría mejorar o o poner el foco? Belén por ejemplo pues mira yo tengo unas expectativas muy buenas gracias a Dios y y solo quiero disponer de de tiempo o volver a disponer del tiempo que no tengo porque tocamos como arquitectos en muchos campos disponer del tiempo para para meditar para pensar para para seguir aprendiendo para para ver muchas cosas bien hechas y y y aprender de ellas ¿no? o sea me gustaría que que los tiempos fueran muy cortos los tiempos van muy 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 deprisa eh alguna compañera en los chats se está preguntando cómo hacemos el día a día ¿no? pues el día a día es un montón de cosas que hacemos yo por lo menos a la vez ¿no? y entonces me gustaría volver a disponer de ese tiempo que nos han robado de 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 bueno cuando te encargaban algo yo recuerdo cuando se encargaron al campus de Ponferrada que ganamos un concurso de arquitectura con imágenes de maqueta eh pues venga vamos a viajar a ver edificios de pizarra ¿no? y entonces para ir vamos a un sitio al otro a los pueblos a los negros a los blancos a los entonces me gustaría volver a disponer de ese tiempo que hacía que mejoráramos claramente las obras que proyectábamos ¿no? Oscar por ejemplo sí pues hombre yo yo la verdad es que es un casi casi podía reproducir las palabras de Belén ¿no? es decir que yo le pediría este año más tiempo para poder pensar ¿no? más tiempo para poder descansar y sobre todo hay una cosa que es que yo cada vez que pregunto a todo el mundo parece que sale la misma palabra y tenemos un poco que reflexionar sobre ella que todo el mundo cuando me pregunten ¿qué tal estás? pues me gustaría estar menos cansado ¿no? y no sé a lo mejor lo que tenemos que pedir es eso un poquito más de tiempo para todos ¿no? para disfrutar de los nuestros y cuando y cuando hacían esa pregunta me gustaría veros qué es lo que hacéis en el estudio día a día pues mira yo soy una persona muy normal lo único que hago es trabajar ¿no? es decir que llegar al estudio abrir la puerta reírme con los compañeros tomar un café y trabajar muy duro ¿no? despotricar contra tres o cuatro clientes como siempre pero bueno pero siempre evidentemente pues trabajar si la vida al final es más normal de lo que parece el problema es que se nos escapa y se nos diluye entre los dedos ¿no? se va como como yendo y eso es a lo mejor lo que yo le pediría retener un poco más el tiempo Laura por ejemplo y acaba David mientes así bonicos como decimos por aquí no muy yo yo lo que yo bueno el estudio no se note en muchos fregados ¿vale? porque queremos y lo apuntaba en la bibliografía que le envié a Lorenzo que sea compatible con la vida que se pueda conciliar que estemos todos en unas condiciones buenas económicas entonces pues eso es seguir así y que nos dejen hacer pues nuestras cosas las pero sí sobre todo que abandonemos un poco esa historia del estudio esclavo y bueno eso no va con ya es que yo no 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 en mi caso no entonces cuanto más podamos parecernos a unos funcionarios pero haciendo cosas chulas pues mejor David pues mira que he tenido tiempo para pensar y no porque he sido lo último pues no te se decide sinceramente o sea yo ahora tengo una cosa entre ceja y ceja que es que terminamos el año pasado un proyecto que nos costó muchísimo un proyecto digamos complejísimo era la reforma de un teatro y que no habíamos hecho de esa escala nunca y y está parado o sea está está todo terminado y y el tema de la pandemia ha puesto el foco en otra parte la cultura pues siempre es lo que va detrás y y y y y oye y si me o sea prefiero que que sería el concurso el concurso que quiero ganar es decir el que se active y se construya un edificio donde te has puesto más de de bueno no os digo las horas porque no os las creeríais y que al final nosotros lo que nos gusta es construir o sea porque el otro día me decía bueno pues has cobrado el proyecto sí pero es que me da igual o sea yo lo que quiero es construir y y y pondría todos los deseos en que en que eso porque al final el equipo también eso que es muy importante trabaja para 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 no para sentirse arquitecto y y dibujando solo no 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 lo conseguimos necesitamos ver el resultado final y y bueno me encantaría que el año que viene pues en la visita que hacemos así tanto en en las navidades que sigan en las obras que están en marcha para 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 acercarnos un poco al proceso arquitectónico de verdad con los del despacho que estuviera ahí el teatro Arnau en ellas porque porque algún político pues se dé cuenta de que oye tienes un proyecto te has gastado una pasta un proceso inmenso pues no sé vamos a intentarlo rematar muy bien muy prosaico muy egoísta pero es lo que lo que ahora tengo en la cabeza fantástico David pues muchísimas gracias a todos y todas por participar por estar aquí presentes por llegar hasta el final aquí hora y media tan intensa tan bonita de tantas reflexiones que nos habéis dejado algunas para seguir revoloteando de la cabeza seguro y con la sensación de que tiene sentido ¿no? poder estar hora y media estaríamos mucho más de hecho a mí se me ha hecho cortísimo la verdad creo que a la gente que está aquí en el chat también que por cierto gente muy maja algunos también nos conocemos la única pena que me da de todo esto es que ahora no nos podemos ir del tradicional arquicañas cuando hacemos eventos físicos pero bueno ya llegarán tiempos en los que nos podamos encontrar también en persona mientras tanto seguiremos por aquí organizando más zooms desde este pinibarno un gusto como siempre contar con asemas aquí cerquita también como propósito para el año que viene por supuesto seguir con vosotros y también decir que este zoom ha ido muy bien que ya hemos hecho previamente otro tipo de webinars que seguiremos haciendo así que todo el mundo que intentaremos seguir liando a más gente y que nada muchísimas gracias por vuestra generosidad y un placer y por supuesto si alguien tiene duda de dónde sacar más tiempo que se apunta a nuestros cursos de productividad y eficiencia en este pinibarno y así ya todos contentos bueno un abrazo muchas gracias Lorenzo por el trabajo que hacéis gracias Lorenzo me encanta de conoceros así a todos igualmente es un placer nos vemos en redes ah no te seguiremos te seguiremos te seguiremos con tu nombre y apellido entra o sea enlazas Laura Ortiz arquitectura no hay pérdida venga te seguiremos bueno un abrazo chao 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 chao